Estamos entrando a las playas de Formayer Beach. Estas playas están a 30 minutos de Cape Coral y a 25 minutos de Ligayacres. Este es el puente para entrar a Formayer Beach. Estas playas tienen 30 a 40 millas de longitud. Son unas playas impresionantemente grandes. Aquí las vamos a empezar a ver. Ahí están las playas de Formayer Beach. Son unas playas espectacularmente grandes. Esto está cerca de su casa. A 20 o 30 minutos de su casa están estas playas. Donde hace sol todo el año. Por eso usted compra una casa aquí. Y tiene todas estas playas para usted. Y su familia y sus hijos. Sol todo el año. Playas para que usted venga a descansar. Un clima tropical. Y su familia y su familia. Y su familia y su familia. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.